Gracias a la efectividad absoluta de esta poderosa oración, serás irresistible para la persona a quien la dirijas. Nunca más te abandonará y sentirá ilusión en su corazón cada vez que enciendas una vela y hagas esta plegaria. Una vez pronunciada la oración y sentida con el corazón, no hay manera de deshacerla ni detenerla. Es recomendable realizarla durante tres días consecutivos, no menos de tres veces por día hasta obtener el resultado buscado. Gracias por suscribirte a nuestro canal Amor, Amor, escribir tu comentario, compartir tu vivencia y dejar un pulgar arriba para mostrar tu determinación. Comencemos. Querido Dios, son las cinco en la mañana y aún así no he podido dormir. He pasado la noche en vela por falta de mi amor. Por eso me he presentado ante tu maravilloso altar, para pedirte que la persona que amo, aquí puedes decir su nombre. Querido Dios Padre, venga a mí y me bese los pies, que venga a conciliar mi sueño y a calmar mi agitación, serenar mi mente y satisfacer mi pasión indomable. Querido y poderoso Dios Padre, que todo lo dominas y todo lo comprendes. Sé que soy un pequeño granito de arena en la vastedad del universo. Sé que toda mi vida es menos de un segundo para la infinitud del tiempo. Pero también sé que cada detalle está siendo observado por tu mirada, con impasible y eterno amor. Por eso pido que esta petición sea tenida en cuenta, aunque sea insignificante, realmente puede transformar mi vida para bien, de modo que yo pueda ser verdaderamente feliz para siempre. Mediante tu gran poder, amado Señor, permite que estas palabras lleguen a oídos de mi amado, que conmuevan su corazón y sus fibras más sensibles, que rompan toda muralla que le impida escucharme con la mente abierta y que pueda sentir la melodía de amor que mi ser enciende en su alma. Solo te pido que tenga sensibilidad para dejar entrar mi energía y así poder reavivar su llama, que solo yo sé encender. Recuerdo la primera noche en que nos amamos. Yo navegaba por un mar de pasiones incontrolables y tú eras las olas furiosas que me arrastraban mar adentro y a la vez eras la barca que me mantenía a flote y el marinero que levantaba las velas de mi alma. Te quiero tanto que suben las pulsaciones cuando imagino tenerte en mi cama, besándome los pies desenfrenado como un puma que tiembla de alegría al conseguir atrapar a su presa en la selva. Te quiero tanto que ya no puedo contenerme de este amor y no puedo hacer otra cosa que pensar en besar tu boca y tu cuello y tu piel erizada por el inolvidable sabor de tus besos. Tengo fe en nuestro querer y puedo dar mi vida por nuestro amor. Mi corazón late a mil revoluciones cuando recibo un mensaje tuyo. Sé que la distancia que ahora nos separa es temporaria y que esto también pasará. Sé que estaremos unidos y que nunca te olvidarás de lo mucho que te quiero. Debo confesarte también que las heridas del pasado aún están abiertas y tienen dificultad para cerrarse. Pero eso es lo que me ha pasado por haberte entregado un corazón sano, por haberte entregado mi amor puro y ahora lo tengo destrozado. Pero allí, donde se ha roto el amor, es justamente donde nace la flor y el beso se hace más intenso, donde la cicatriz es evidente y nos impide ocultar el dolor. Porque sólo la verdad nos llevará a la sanación y a la unión de nuestro corazón. No dejo de pensar en todo el camino que hemos recorrido juntos. y todo lo que nos espera, la alegría de compartir la vida, el poder acompañarse y sostenerse en los momentos difíciles, en la seguridad que significa tener un compañero fiel y leal que está pensando en dar lo mejor para la pareja. No dejo de pensar ni un instante en un amor que hace las cosas con pasión y compromiso, sin dejar de ser romántico y que tiene la sensibilidad para abstraerse del mundo del trabajo y abrazarme y quererme como si no hubiera en el mundo otra cosa que ese instante que estamos viviendo juntos. gracias Señor por escucharme y comprenderme en este momento. Gracias por estar en mí y satisfacer mis pedidos. tanto mi corazón como mi mente se encuentran abiertos al amor verdadero. Gracias por apiadarte y ayudarme en este momento. Sé que sabes todo lo que he vivido y que también sabes todo lo que me tocará vivir. Por eso te pido que escuches mi petición y traigas luz y paz a mi camino de amor. Amén 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 Gracias 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 Soy Rubén Maldonado Oración Especial Para tu canal Amor Amor Muchas Muchas Gracias Por escuchar y estar presente cada día Amén Amén Abuel Amén 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 Gracias.